En medio de un momento confuso, Boja realizó el último entrenamiento previo a su partida. Es un momento difícil que estamos viviendo, pero es un partido que ya estaba pactado anteriormente y no queda otra al trabarlo y brindarse por el equipo. ¿Pero lo ven como algo positivo ustedes? El hecho de irse, estar bastantes días juntos, lejos del ruido aquí de Buenos Aires. No, eso no tiene nada que ver. Nosotros estuvimos bastante juntos desde el 8 de enero en Mar del Plata. Fue suficiente y la campaña no fue buena para nada. Así que acá hay que acostumbrarse a los momentos duros, a los momentos difíciles y poner la cara. Mientras tanto, Boja espera por sus lesionados. Después de varios días de operado, ya llevo casi una semana, estoy tratando de caminar, andando un poco en bicicleta para recuperarme y no estar tanto tiempo estático. Estoy haciendo mucha movilidad en el tendón y, bueno, bicicleta y ejercicios de gimnasio para fortalecer los músculos. La evolución de Sebastián ya está caminando y salió a hacer bicicleta. A partir del día 14 va a empezar a hacer kinesiología, elongación, fortalecimiento, para ponerlo dentro de lo posible en los 21 días tenerlo corriendo. Y Christian Dolber un poquito más, ¿no? Y Christian Dolber es otro tema más delicado y hay que esperarlo un poco más. ¿Son los únicos dos, no? No, hiperalta. ¿Peralta para cuál? Hiperalta ya está corriendo, ya está trotando. ¿Y cuánto tiempo más ya podría estar a nivel de los demás? Mira, a nivel de los demás no te lo puedo decir, pero empezar a hacer trabajo intenso ya la semana que viene, a partir del día 21 ya tiene que empezar a trabajar en forma más intensa. Gracias. 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 Gracias.